En este momento hay gran cantidad de dinero en la calle, y esto es aprovechado por los delincuentes para buscar víctimas y cometer hechos que atentan contra los bienes y hasta contra la integridad de los ciudadanos. La Fuerza Pública está trabajando en varios puntos de la región para evitar situaciones de riesgo y proteger a los vecinos de los cantones de Pérez Celedón, Buenos Aires y Osa, que corresponden a la región 7. Estamos hablando de un operativo encaminado a proteger los bienes de la ciudadanía, pero asimismo en este tiempo se van a hacer pagos adicionales en los salarios y con ellos debemos de tener mucha prevención y mucho cuidado con esos dineros. El director regional de la Fuerza Pública aprovechó la cámara de TV Sur para brindar un consejo a todas las personas que en este momento están viendo este trabajo. Le diría primero que todo que cuando vaya el cajero automático vaya acompañado, que no vaya en horas tardes, que no muestre grandes cantidades de dinero y que siempre esté vigilante. El engaño, los estafadores están muy cerca de nosotros y también ellos quieren agarrar ese aguinaldo que tanto nos costó. Un aspecto que en este instante es bueno para tomar en cuenta con las actividades masivas. Personas fuera del cantón aprovechan la cantidad de personas para cometer delitos. A nivel nacional hay conformadas bandas que llegan a las fiestas, las cuales vienen carteristas y son grupos bastante numerosos, estamos hablando de tal vez hasta 20 personas en un solo grupo, el cual vienen a tratar de sustraer el descuido de las personas, celulares, billeteras, entonces por eso tenemos que estar muy atentos a no descuidar nuestros bienes. Como les repito, hay bandas de delincuentes que tienen lugares estratégicos y saben donde hay fiestas y donde es más probable poder sustraer bienes, entonces hay zonas que ellos visitan, entre ellas la de Pérez Celedón. El método es aprovechar la aglomeración. El tumulto para sustraer celulares, billeteras, pero también del engaño. Entonces estamos hablando de personas que vienen y te dicen que van a llevar a cabo los que tienen algún problema o que tienen alguna situación y es mentira y es para poder sustraer cantidad de dinero. El exceso de confianza es uno de los aspectos que puede facilitar el trabajo de los amigos de lo ajeno. Sí, en todo el país, pero aquí también en Pérez Celedón la gente es gente bastante buena, diría yo que ese tal vez es el término, entonces tienen confianza con las personas, pero vienen gentes que no es de confianza, entonces tenemos que tener cuidado más en esta época. Para los vacacionistas también hay consejos muy importantes. Muy importante también a las personas que vengan a vacacionar, a los turistas, los delincuentes están prestos a lo que dejemos cerca donde nos estamos bañando, que no nos demos cuenta de que dejamos un vehículo abierto, situaciones de esas lo aprovecharán para llevar a cabo actos delictivos. Igualmente la policía está atenta, la policía está ahí, nos pueden recurrir en cualquier momento a nosotros, pero este es un cuidémonos juntos, para que podamos disfrutar las vacaciones con seguridad. Los distritos de San Isidro del General y Daniel Flores son los dos donde mayor cantidad de reportes por delito se presentan en el cantón de Pérez Celedón.